Fue más o menos así Vino a blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico así De repente me despierto y te asigo Queda el vacío de mí Me desespera Como si el amor volviera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en tú Cántenla conmigo fuerte y dice Fue más o menos así Vas a vivir que ver Me hace daño solo a mí Vas a vivir que ver Ella es la vocalista de esta banda Y se llama Tana Plante Creo que es un buen momento Para dedicarle una canción A todas las bellísimas mujeres Que esta noche están aquí Caballeros, canten fuerte Los va a ayudar el guitarrista Y vocalista de esta banda Desde Tampico, Tamaulipas Nacho, Tampico, 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 Tampico A perdonar como perdonas tú Sin recordar el año Sin recordar el año nunca más Nunca más Nunca más Enséñame 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 A consolar Como consuelas tú A confiar Como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio Nada más Nada más Que es fuerte Tengo Ya que te bendiga Amor Tengo Ya que te bendiga Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tú Te sonido por conquistarme Cada día Tengo mucho que aprenderte A ti Amor Tengo mucho que aprenderte Tengo mucho que aprenderte Amor Como olvidas los hermosos Como cumple las promesas Como guías nuestro pasos Cada día Juntos Juntos La invencida Un mundo nuestra Casa chica El tiempo no importa Porque siempre habrá buen día Dice Dice Juntos Juntos Para inventar Para no aburrir Sofía las horas Un futuro incierto Un futuro incierto Que solo nos sirve Para amarnos más 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 Tengo mucho más 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 Fue mirarte y derrumbarme Más Fue mirarte y derrumbarme Y me engañan, porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido al lado, madurando este querer No decimos separarnos con el amor, ahora lo sé Vamos a cerrar las baladas con este clásico Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo ¡Fuerte! Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo ¡Ustedes! Corazón donde estuviste, va rodando triste y sin amor ¡Oh, oh, oh! ¡Danos! ¡Fuerza! Palabra de honor Paloma perdida Y ya no puedo más Te tengo que olvidar 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 ¡Es mi propia vida!